WTF, ¿y esto? ¿Qué? ¿Un diente? ¡Ay! WTF, por... ¡Ay, la concha de lora, boludo! Eh, bueno, vamos a jugar este juego llamado Endacopia No sé de qué se trata, no sé literalmente de qué se trata Voy a poner, eh, new Ok, do, hacer, hacer qué? Live Turn page Boom main Ok, para moverme es W, A, S, D Observar, interactuar, ítem, hablar, ok Inventario, interactuar, ok Usar tu cabeza, ok Y, eh, cómo te estás sintiendo Ok, me puedo sentir Ah, mi personaje puede sentir cosas tipo Alegre, feliz, normal, triste O este estado que parece que me estoy por suicidar Ok, bueno, vamos a ver WTF Me gustaría poder leer Oh, amigo, mirá Ok, cómo me estoy sintiendo Me siento amnesic Ah, ok, cada vez que muevo esto Ok, una cosa es hablar O sea, esto es mirar Esto es interactuar Esto es hablar Ok, o sea Puedo cambiar el modo de interacción Por ejemplo, si toco Puedo tocar esto Y puedo conectar la compu Puedo prender la compu A ver Ok, a ver A ver la computadora Login Mellow o Henry Voy a entrar en Mellow A ver qué onda Ashas, bla, bla Y save Doors.exe Bla, bla Henry.jpg What? Ok, a ver esto Tiene una interrogación Punto gif WTF Porn ¡Ay, la concha de lora, boludo! Amigo, me caí todo El Ayuboki es este Todo porque no es porno La puta madre, chabón A ver Doors.exe ¿Qué es? Ok Adivina dónde ir Correctamente me dice A este Bien No me deja ir No me deja ir a más lugares, boludo WTF A ver qué pasa si entro a la otra cuenta A Henry Ah, no puedo entrar a la cuenta de Henry Ok Ah, ok Acabo de abrir la puerta Ok, si miro acá me dice Hay algo ahí adentro A ver, ¿puedo meter la mano? Algo me mordió A ver si le hablo ¿Hola? Uf, una araña Hola Mejor no lo molesto Él está durmiendo Ok No abrir Dice Por favor Abrir Bueno, ¿nos metemos acá, gente? Me meto acá, a ver Lo acabo de despertar Perdón Oh, oh A ver, le hablo Son muy denso Literalmente decía que no lo abras ¿No podés leer? Le voy a decir ¿No pudiste leer? Le voy a decir que No, no puedo leer No Bueno, tendrás que aprender Le voy a decir Le voy a decir que no tengo ni idea de lo que está pasando No tengo ni idea de lo que está pasando Vos y yo, amigo ¿Qué dice? No entiendo Me dice algo de Henry Le voy a decir Henry ¿Quién es Henry? Esa extraña No sé qué Me extraña que no lo conozca No conozca su nombre hasta ahora Él te golpeó en la cabeza varias veces Como podría ver ¿Está tu memoria bien? No realmente Eso es una vergüenza Espero que él vuelva hacia vos Gracias Bueno, me voy a la mierda Ok, me voy a ir ¿Sabes dónde me vas a encontrar? Ok, what the fuck Me acaba de... No sé qué mierda Me dijo algo de Henry No sé quién es Henry Y Henry está en la computadora también Pero no sé quién carajo es Henry Vamos a entrar acá A ver qué onda ¿Qué es el baño? Bueno, voy a hacer caca Ah, está tapado Me dice Bueno, vamos a destaparlo What the fuck Cambió la textura del juego Conseguimos el plum Ok, conseguimos el destapador Vamos a usar esto Select Ahí está Vamos a destapar el baño ¿Qué carajo? Hola, amiguito ¿Quién sos? Le voy a decir ¿Quién eres? Te tuvieron que pegar fuerte a vez ¿Así que no querés ir a una aventura ahora? ¿Qué tipo de aventuras? Uno en el que te... En el que... Te llevaría afuera por un rato Bueno Bueno, me gustaría Le voy a decir Excelente Todo lo que necesito es una contraseña Y acá está la tarjeta ¿Contraseña? I don't know Voy a poner... Está correcto ¿En serio? No Ah, qué hijo de pu... Boludo cuando tenga la contraseña Ah, chupame la pija Boludo Ok, tengo que encontrar la contraseña Voy a ver si... Si encuentro la contraseña por aquí What the fuck ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué carajo? Voy a poner... Voy a poner ¿Quién sos? ¿Quién sos? Wild bank ¿Por qué estás ahí? Porque es cómodo ¿Y qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¡Hambre! ¡Quién es comida este! A ver Voy a mirar... Acá, a ver Eso no es parte de la pared ¿Me puedo subir ahí? Ah, puedo girar ¿Qué pasa si giro mucho? ¿Cómo? ¿Qué? Ah Ah What the fuck Ok, entramos a otra puerta Me resbalé Me tengo que esconder Ok, viene alguien Me tengo que esconder What? ¿Ese será Henry? What the fuck is this? Ey, vos Ah, yo Sí, vos ¿Dónde se escondió el tipo? Señalamelo ¿Está bien? Eh No sé Acá Para hoy Así que pensá Que sos inteligente ¿Ah? Tengo que enseñarte Modales Parece Gracias Ángel guardián ¿Qué carajo, amigo? Ok, acá hay un puzzle What the fuck Un martillo Ok, acá voy a conseguir martillo 3, 1, 2 1, 2, 3 Bien Esto Va acá Esto Va acá Y esto Va acá Enter ¿Qué carajo es esto? Llave Y ponemos la llave acá Abrimos estas dos cosas Un queso Bueno, perfecto Conseguimos un queso Ah, conseguimos el queso Para el coso de la pared Che, que juego más raro, ¿no? No necesito esconderme más Ok, ¿y cómo subo arriba? Ah, necesito este taburete Ok, me subo por acá Eso Nos subimos arriba Perfecto Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Bien, conseguimos el queso Chat Uy, 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 uy La puta madre ¿Y eso qué carajo era eso, boludo? Ok, ahora sí Creo que tenemos que dar La comida a este ¿Qué onda, pa? Te voy a dar queso No quiero queso Como monedas Ah, ¿cómo que no querés queso, boludo? ¿Cómo que comés monedas? En el hueco de la habitación El queso Es verdad, es para la rata Claro, es para la rata Es verdad Es verdad, es true eso Es true Acá Ah, es una cucaracha Lo quiero matar No tocaré eso con mis manos Ah, y ahora voy a meter las manos acá Voy a dar unas monedas ahí No hay nada ¿Cómo que no hay nada? Ah, lo acabo de pisar Oye, conseguí monedas Tomá, cómelos El secreto es Che-shir Che-shir Ok, esa es la contraseña Oh Cuidado Eh, tengo que pelear Ewe, chico Sabés cómo defenderte, ¿verdad? No, no estabas peleando esto Está bien No te preocupes Vos tenés un mouse Clic derecho para bloquear Y el enemigo te puede atacar De diferentes posiciones Así que tenés que reaccionar Acordemente Ok Eventualmente el enemigo Va a tener la guardia baja Y usá el clic izquierdo Para pegar Y tenés que calcular bien Tenés que apuntar Ok, dejame pelear Buena suerte ahí Ok Ok, me defiendo Ok Me defiendo Me defiendo Me defiendo Me defiendo acá Bien Uy, se reenojó Uy, va rapidísimo ahora ¡No! Me mató Me cortó la mitad No, pará, pará, pará Re triste Qué bien que no pasó eso Fue todo un sueño, gente No tengo estamina, boludo Bien Se murió Buen trabajo Vos Sos un luchador natural Hay un montón de problemas más Que van a venir Estar en el pasillo Si me necesitas Me cayó bien Me cayó bien en el cartel Uy, amigo Re murió el cloqui Uy, la contraseñora ¿Cuál era Chesh O no, la contraseñora? Uy, se durmió La contraseñora Chesh Chesh Yere ¿Qué le pasó a este? ¡Oh! No debía interrumpir su trabajo Ni lo pienses Ok Bueno, me voy Hijo de Pugol Vale, vamos Intenté robar el cozo Y no me dejó Ok, que salga este Dale, a ver Hola, toleito Ah, le dice hola encima En español le dice Bien Hola, toleito Que salga el hijo de Pugol Ah, lo tengo que destapar Ok, claro Hola Hola, pequeño Estoy preparado Música para mis oídos Todo lo que necesito Es la contraseña Acá está la carta Che Así Che Ja, ja Buen trabajo Ahora espera un poco Capaz esto te duela un poco Uy, 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 uy Amigo, el baño tiene cara A ver Ey, ahí ¿Cómo está todo? ¿Cómo está hasta ahora? Me estoy divirtiendo Me alegro de escuchar eso Lastimosamente esto es lo más lejos que podemos llegar hasta ahora Como sea Si te gustaría que esta sea una experiencia completa Siempre me podés ayudar en Kickstarter en la copia Y ahora te vamos a dar Eh, ah, y bueno Tenés recompensas y algo Muchas gracias por estar hasta acá Espero verte pronto, ¿ok? Dotless No, se terminó, gente, el juego Amigo, la puta madre Amigo, la puta madre, chabón Sale en octubre del 2024 No, amigo ¿Cómo es que octubre del 2024? Pará, y si ¿Qué pasa si le doy la contraseña ahora? ¿Qué pasa si le doy la contraseña de una, a ver? A ver Hay algo mal que está acá No se supone que debería saber eso Amigo, a ver Voy a poner Fue... Le pegué, tipo de suerte Jaja Qué suertudo Bueno Bien por vos Vamos a ir Necesitas mucha más suerte Ok Bueno, ahí conseguimos Bueno ¿Qué pasa si digo que no me gustó el juego? No, no me gustó Oh, perdón por escuchar eso Entiendo que este juego no es para todo el mundo Gracias por intentar Gracias por probarlo Ah, ¿querés ver un video gracioso? Sí Jaja, yo también Bueno, tenemos que volver al trabajo ahora Que tengas un buen día Me cerró el juego, amigo Pensé que iba a mostrar un video gracioso Ah No, no, no No, esto se anda en la mierda Se anda en la mierda Esto se anda en la mierda No se supone que deberías saber eso Voy a poner Lo busqué en mi computadora En vez de En vez de suerte voy a poner Lo busqué en mi computadora Lo busqué en mi computadora Bueno, eso no es divertido Deberías ir a ver a otras personas Jugar el juego En tu computadora Así es como sos Ver a otras personas Divertiéndote por vos No sé ¿Qué? No sé Se está moviendo solo Un segundo Me estoy divirtiendo yo mismo ¡Eh! Está jugando por mí Bueno, tengo una idea divertida Acá Kitty Mirame Soy un tonto Dios mío ¿Dónde está el queso? No lo puedo encontrar Se supone que debería ir acá ¿Y la doble ACD? No puedo leer No puedo leer Estoy jugando un juego Y no puedo leer Ja, ja Ok Eso es suficiente Eso fue un montón ¿No crees? Es verdad Supongo que eso pasa Cuando usa su cerebro Ok, me lleva No puedo creer Me revolvió El chabón ¿Querés ver un video gracioso? Le voy a poner que no Nah Público difícil Me dice Bueno, tenemos que volver al trabajo ahora Que tengas un lindo día A ver si me manda un video raro Ok, no me pone nada ahora No me pone nada Algo está mal acá Ok Le voy a poner que Esta no es mi primera vez Lo voy a decir Como que ya estuve jugando esto Esta no es mi primera vez Oh Eso Significa que estás repitiendo la historia Ah, bueno Bueno, eso fue Normal Ok, y acá creo que puedo apretar algo más nuevo ¿Qué es? Me pregunto ¿Cómo está el juego? Voy a poner Bueno, está normal Voy a poner Veo ¿Te gustaría mandarle algún feedback De tu experiencia? No Ok, te entiendo Bueno Aprecio tu momento De probarlo Chau chau por ahora Ok, bueno Me mandó a la mierda Lo que voy a hacer Es Entrar acá A ver qué onda Porque no No pudimos interactuar la vez pasada Con ese tipo No voy a interrumpirlo A ver Voy a poner ¿Quién sos? ¿Quién eres? ¿Yo? Soy un genio Adelantado a su tiempo Ah, bueno ¿Por qué debemos vivir en este mundo Encerrado de mentes cerradas? En este mundo de mentes cerradas Yo amé a alguien hermoso O hermosa Y a alguien fuerte Mi corazón era una bomba Hice una persona que encajara conmigo Que no Perder el tiempo Tuve a dos combinados Y Oh Qué creación Qué criatura más hermosa Y Oh Es una canción Es una canción Hacelo por amor Hacelo por la vida Por mi esposa Hacelo por amor Le voy a poner ¿Esposa? ¿Quién es tu pareja ahora mismo? Un Their Ground Underground Bueno, creo que ya con esto Sacamos todos los finales Bien, creo que ya podemos sacar el final secreto Que es medio turbio el final secreto Que Si esto se abre Perfecto Oye, se abre esto Y acá creo que tenemos que hablarle Para que haga una canción O algo así De su esposa Ahora vamos a escuchar la canción Bueno, ahí está Y termina la canción Ok, ahora le pregunto Si le pregunto a Brian Le voy a poner ¿Dónde está tu pareja ahora? And Their Ground Ok Y ahora Como nos dijo eso Tenemos Que Poner Estos Hola Tengo que hacer que diga Underground Ok An Ahí está Eso tiene que decir Under Their Ahí está Ahí está Their Yo tiene que decir Ground Ahí está Underground Ok Ok Ok, esto es todo nuevo Un cepillo gigante No puedo ver nada Un diente ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué era eso, amigo? ¿Qué asco, amigo? ¿Qué carajo era eso? ¿Qué carajo? Acá se ve como la sombra de una tipa Una mano Vente, ya lo vimos Un reloj Ahí está Si pongo el calor encima de esto por un tiempo Ok Esto se llena, a ver ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? Tengo miedo, boludo Alex, según la canción del pibe que está cantando Fusionó dos personas Porque la Por las que tenía sentimientos amorosos Y el resto de las personas Les pareció desagradable Esa criatura Por lo tanto El chabón enterró Y esas referencias A todas las operaciones Que hizo para fusionarlas Donde está ahora el cuerpo Es el cuerpo Claro Creo que esa es la canción Que canta el tipo Y es esto Se me cerró el juego Un error fatal ha ocurrido Error Amigo Esto es una Gente Esto es un código Esto es un código Poludo Esto es un código binario De binario a texto Oh lord We love how you suffer O sea Oh dios Nosotros amamos como sufrimos Oh señor Amamos como sufres What the fuck